La Semana por la Paz La Paz de Cristo y que nos conduce por caminos de paz. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué podrá dar para recobrarla. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor Estamos caminando con el Señor Jesús en este domingo, lo estamos siguiendo a Él, esa es nuestra vida cristiana, seguirlo a Él. En el capítulo 16 de San Mateo, el Señor Jesús va anunciándole a sus discípulos algo que tiene claro en su corazón y en su conciencia, y es que su misión lo va a llevar a Jerusalén, la capital del reino de Israel. Y allí les está diciendo, van a pasar tres cosas. Primero, voy a padecer mucho. Segundo, voy a ser condenado a muerte. Y tercero, voy a resucitar. El Señor Jesús tiene claro el camino que Él está realizando en el cumplimiento de la misión que el Padre le confió. Pero Pedro reacciona. Así como el domingo pasado escuchamos a Pedro haciendo profesión de fe, ahora Pedro se comporta como el hermano mayor de Jesús, y muy humano, demasiado humano. Señor, esto no te puede pasar a ti. Pedro no está comprendiendo que el Señor Jesús tiene clara su misión, padecimiento, cruz y resurrección. Se está angustiando Pedro, pero Jesús de una vez está anunciando que el camino de la cruz lo va a llevar a la resurrección. Por eso es necesario que el Maestro corrija al discípulo. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, no has logrado interiorizar eso en el fondo de tu corazón y de tu conciencia. Y eso nos puede pasar a nosotros, que queremos un Jesús sin cruz, un Jesús sin sufrimientos, un seguimiento, un discipulado misionero sin dolor, sin rechazo, solo con aplausos, con honores, con glorificaciones. Ese no es el camino de los discípulos del Señor. Es con cruz. Y por eso el Señor está diciendo de qué le sirve a un ser humano ganar el mundo entero, llenarse de honores, de premios, llenarse de triunfos, llenarse de éxitos. De lo que se trata es de encontrar el camino del Señor Jesús. Y ese camino tiene sufrimiento, tiene entrega. No hay amor sin cruz. El amor verdadero siempre llevará un camino de cruz con Jesús que nos conduce a la resurrección. Por eso la corrección del maestro a su discípulo es una corrección para todos nosotros. Vivamos nuestro cristianismo con un realismo profundo, sabiendo que en medio de las luchas suyas, de su familia, de la sociedad y de la humanidad entera, el Señor Jesús va tomando siempre la cruz y nos va invitando. El que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y venga. Este es el camino que lleva a una entrega de amor y de salvación. Aprendamos del Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.